Muchas organizaciones en estos días no logran los resultados que esperan. Realmente hay muchas razones por las cuales una organización no alcanza la meta o el objetivo o la visión que se han propuesto. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que pasa esto? Bueno, realmente los organismos que la constituyen, las personas, los seguidores, les falta confianza. Tienen temores a los conflictos, no tienen un buen compromiso, carecen de compromiso, les falta responsabilidad. Y aparte de eso, no les interesan los resultados. Todo eso es lo que yo le llamo, según la palabra de Dios, un espíritu de cobardía. Más la palabra de Dios dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino que te dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Para que alcances lo que deseas, para que logres, para que luches, para que te sigas esforzando en tu perfeccionamiento, tanto espiritual como personal. Un verdadero líder siempre motiva a su grupo. La gente siempre cree y confía en él. Tiene la virtud y la capacidad de cambiarle el estado de ánimo a toda su gente. Debe de tener empatía, debe de tener credibilidad. Constituye siempre relaciones sólidas y duraderas. Cuando hay líderes en una organización, toda cobardía se tiene que ir. Eso fue lo que precisamente hizo David cuando enfrentó a Goliat. Cuando enfrentó a Goliat, David hizo que toda la gente fuera a la guerra, porque sabían que la victoria les había sido otorgada por el líder que había derribado a aquel gigante. Hay cuatro tipos de líderes. El líder limitado, el líder latente, el líder dirigente y el líder formado. El líder limitado, pensaba, actuaba y me comportaba como niño, dice Pablo. Un líder limitado. Un líder latente, me presenté a los apóstoles, ellos se impusieron las manos sobre mí y me enviaron. O sea, se espera algo grande de él. Un líder dirigente, predica siempre la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo te invito a que tú alcances tus metas y que logres tus objetivos con mucho esfuerzo, dedicación y paciencia y Dios te va a conducir al éxito. Gracias. 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 Gracias.